Música Diego se deja manipular mucho, está destruyendo al equipo Prácticamente se va y con... Mirá vos Diego, sos un competidor fuerte y hay la posibilidad de que te vayas mañana O también yo que soy un competidor fuerte, o sea, está destruyendo al equipo Pero quiero que te enfrentes conmigo porque supuestamente te tengo miedo, cosas que no es así Si alguien tiene que sacar al capitán malo del equipo amarillo, si soy yo Porque quiero la capitanía y voy con todo mañana ¿A quién querés te va a ganar y quién va a ser el capitán? Por supuesto que Rubén, todo mi apoyo, Rubén, creo que está más completo que Diego Es claramente que Diego está muy agatado, se está viendo que todos los días está entrenando mucho, no se recupera bien Para mi pensamiento, así como todo el mundo está diciendo que quién debería estar en banca, Diego Porque aparte hace mal el papel de capitán Te cuento que yo le he brindado mi apoyo a Diego al 100%, yo veo tres cosas fundamentales en Diego Diego es leal, ama el amarillo, es una persona humilde, con valores Por todos estos motivos yo me quedo 100% con Diego Este tema ya creó mucho, demasiado conflicto en nuestro equipo y creo que una manera de cortar eso de raíz es dándole un cambio al equipo Ahorita lo que necesitamos es tranquilidad, es más comunicación dentro del equipo Esperemos de que si se da este cambio de capitán a Rubén, sea para mejor La verdad es que me saca el sombrero por lo que hizo Rubén Es una estrategia muy asigada lo que él está haciendo Pero nada, tuvo los pantalones y ahí lo vemos Le doy, me apoyo incondicional a Diego, ¿no? Los dos son rápidos, sí, son rápidos Pero lo que le falta a mi capitán, Diego, es la concentración Cosa que Rubén lo tiene, la concentración lo tiene muy bien Entonces yo creo que el día de mañana se salve Rubén Así es, obviamente voy a ir a apoyar a Diego Hace una gran competencia y bueno, creo que todo mi apoyo va para Rubén Creo que él ha estado peleando la capitania hace mucho tiempo Y creo que esta es su oportunidad y para mí que hagan a Rubén y que Diego se vaya a la banca Me extraña al ver la nota Que ha cambiado un poco el pensar entre ayer y hoy día ¿Qué ha pasado? ¿Tuvieron la oportunidad de conversar, de hablar ustedes dos? No tuvimos la posibilidad de nada, él por su lado y yo por mi lado ¿Está preparado para hoy día, para la competencia? Sí, estoy muy preparado Conozco mi capacidad Todos los días entreno Y bueno, que se venga lo que venga, ¿no? Diego, ¿en qué cree que Rubén es mejor que usted? Lo único que tiene ventaja Rubén para mí es La fuerza, los brazos nada más, porque de resistencia, de agilidad Para mí no es nada, ¿no? Yo en esas pruebas las puedo dejar con la lengua afuera Con mucho respeto te lo digo, ¿no? Porque ya lo hice una vez Ya lo hizo, ya lo hice una vez Y bueno, si vos no me arrestaste fue porque tenía miedo que te deje Con la lengua afuera ¿Puede repetir ese gesto, por favor? Con la lengua afuera Ok, ok Rubén, ¿y usted en qué cree que Diego lo supera? ¿Que Diego me supera? En nada ¿En nada? En hablar ¿No cree que usted tenga alguna debilidad frente a él? Diego, es como dice Supuestamente yo le tenía miedo a él Porque yo llegué de dos temporadas ausente Él me ganó la capitanía Dice que me dejó con la lengua afuera Pero yo vi un pie afuera nada más O sea, me ganó por poquito Por un error todavía de la línea Porque si no yo hubiera ganado La cosa no es esa La cosa, al fin y al cabo Yo quiero la capitanía Porque vos no sos un buen capitán y punto Le voy a hacer una pregunta clave a Diego ¿Usted recibe recomendaciones de los gladiadores rojos, sí o no? De verdad yo no recibo informaciones de nadie El motivo que Rubén me tiene envidia El motivo que Rubén me tiene envidia es por lo que yo entreno todos los días Y no es mi culpa que el equipo rojo entrene y que él esté jugando ping pong Y a las de un manchupo Pero, pero, disculpe Disculpe, pero usted recibe recomendaciones de alguien en puntual del equipo rojo No, no recibo recomendaciones de nadie O sea, usted está diciendo que Rubén no entrena Se pone a jugar a la pelota Eso está diciendo, ¿no? Exactamente Exactamente ¿Vos qué sabés si yo entreno o no? ¿Acaso vos vivís conmigo, dormís conmigo o algo así o no? No, no Les cuento que los rojos quieren también hablar sobre...